Luces, cámara y acción, el séptimo arte en el barrio, actor y actrices de la calle. Nos dimos la tarea de grabar un documental sobre la historia del puente que nos une de Vieques hacia la isla grande. Aquí hay muchas cosas que ya no son como antes, mija. ¡Gracias! Hace algún tiempo yo solicité el título y me lo denegaron porque mi casa está pegada a la de mi vecino. Supuestamente allí no se podía vivir, allí construyeron casas de ricos. El fideicomiso propone que tengamos un título de propiedad grupal. Mi familia quiere el título y se acabó. Quiero hacer un programa dedicado completamente a la AES. ¿Qué es exactamente la planta de carbón? La situación de tu trabajo me está trayendo a mí consecuencias en el mío. Hola Silvia, mira, todo lo que están comentando de la salida y de la planta de carbón son mentiras. Y para colmo, el mal olor, el ruido, y esto me tiene a mí molesto. Silvia, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Escuché el panorama? El primero te lo perdoné, pero este es el segundo. No te preocupes Silvia, todo está bien. ¡Apíjate! 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 Luces, cámaras y acción. El séptimo arte en el barrio. Actores y actrices de la calle. Residenciales haciendo cine. ¿Quién dijo que era imposible? Este es el diario de tu barrio Este es el diario de tu barrio